Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cómo dar de alta o baja un carro en Didi, requisitos y qué autos pueden entrar, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. El servicio de transporte privado a nivel mundial Didi ha logrado ser utilizado por millones de personas debido a la seguridad y comodidad que sus viajes ofrecen, además esta empresa posee una gran variedad de autos excelentes para poder realizar traslados sin ningún problema, pero cabe destacar que antes estos vehículos deben cumplir con una serie de requisitos para darlos de alta en el sistema, primeramente deben tener cuatro puertas, además de que todos sus asientos deben poseer cinturones de seguridad, También es importante que tengan una capacidad de al menos cuatro asientos adicionales al del conductor, otros requisitos es que los autos estén estéticamente en buen estado, que posea aire acondicionado, que tenga airbags para el conductor y el pasajero, y necesitan que estos tengan incluidos frenos ABS y que las ventanas funcionen correctamente. Estas características básicas son esenciales para que tu vehículo pueda pertenecer al servicio de transporte de Didi, es muy importante que el vehículo esté en óptimas condiciones durante su uso, es que si se incumplen algunos requisitos después de verificarse será dado de baja, ahora bien deberás cumplir con los requerimientos de la plataforma para poder lograr ser socio, para esto debes ser mayor de 21 años, También tienes que dar tus datos personales con tu número telefónico para que Didi lo verifique, tu correo electrónico, tu nombre y apellido y es importante que introduzcas la clave única de registro de población y que deseas conducir tu propio automóvil, Además de agregar tus datos fiscales y tus medios de pago, para que la empresa pueda pagarte a través de ellos, una vez toda la información haya sido verificada, serás socio de Didi y podrás conducir, Te recuerdo que todo esto lo puedes hacer desde su página oficial y que además el auto debe tener todos los papeles en orden y actualizados, así como los datos tuyos. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido, No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo, hasta luego.